Oiga, ¿yo no le hago falta? Pues un poquito, sí. Es que yo sí quedé muy triste porque se nos acabó la primera temporada y estos meses he estado en una tusa tenaz. Ay, amiga, yo también, si le contara la falta que me hace cantar con la boca llena. Y entonces, ¿por qué no me ha llamado? Ay, mija, porque yo no vuelvo con nadie, mandinga cangrejeando. Ay, no, señora. Venga, pues vamos. Mire que la gente quiere y pues yo también. A mí sí me hace mucha falta. ¿De verdad? De verdad. Desde que nos despedimos no he hecho más que escuchar a Chabela Vargas, sobre todo esa canción que dice Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, como es de sabia la llorona. El que no sabe de amores no sabe lo que es martirio. Pero esa canción no es de doña Chabelita, ¿cierto? No, ella la canta y para mí es la mejor versión de todas, pero la llorona es un son tradicional mexicano. Dicen que es zapoteca. O sea, que haga cuentas, si los zapotecas fueron una civilización mesoamericana, la llorona es mínimo del 950 antes de Cristo. Ay, amigas, que la tristeza sí es de toda la vida. Pero yo creo que usted se refiere a la melodía, porque la letra ya habla de iglesias y si eso es de antes de Cristo, pues no había Cristo ni iglesias. Sí, claro, la letra que nosotros conocemos se la inventaron en la Revolución Mexicana, o sea, más o menos en 1910. Algunos dicen que fue el poeta Andrés Enestrosa, pero yo no sé qué tan cierto sea. Hay una leyenda que dice que la llorona era una muchacha de Juchitlán que una vez iba saliendo de una iglesia y conoció a un muchacho de Tehuantepec. Se enamoraron, él le pidió todos los permisos al papá para casarse, pues porque en esa época tocaba pedir permiso, le dijeron que sí y cuando ya todo estaba listo, al muchacho lo llamaron a luchar en la revolución y para despedirse de su novia le escribió esa canción. Ay, no, qué cosa tan triste. Uno todo enamorado, todo triste, todo despechado y viene el otro y le dice, ay, llorona. No, usted se ha fijado que la canción tiene como dos narradores. Hay una voz que dice, ay de mí llorona, esa es ella, y hay otra que dice, salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi, ese es él. Oiga, ¿entonces qué? ¿Volvemos? Ay, no sé, es que yo ya le dije que yo no vuelvo con nadie y el pasado, pasado. Pero usted no me ha extrañado, no le han hecho falta nuestros capítulos. Pues sí, pero me hago un chocolatico caliente y ya, se me pasa. ¿Chocolate? Claro, amigas, y para la tristeza no hay nada mejor que una taza de chocolatico caliente, vea. El chocolate, alimento de los dioses, tiene polifenoles que son anti-envejecimiento y tiene teuromina, un alcaloide pues que le pone a uno como de buen humor. Por eso cuando a uno lo hacen enojar, luego vienen y le piden perdón con una caja de chocolates. Oiga, le hubieran dado chocolate con queso a la pobre llorona, porque qué mujer para estar triste. ¿Con queso? Ay, yo esos inventos rolos no los pienso discutir. Pero sí, los aztecas consumían chocolate, lo que pasa es que no lo consumían como lo hacemos nosotros. Ellos no tenían leche de azúcar, porque las vacas y la caña las trajeron en los barcos los españoles. Más bien, ellos lo mezclaban con chiles y especias y se hacían una bebida estimulante. Amor, ¿y de verdad le hicieron tanta falta a nuestros capítulos? De verdad. Es que pensándolo bien, yo también quiero que volvamos. ¿Todavía quiere? Ay, pero por supuesto, yo soy Laura Galindo M. Yo soy Carmen Mandinga. Y esto es cantar con la boca llena. 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 Gracias.